¿Cuáles son las fotos? 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 Pues esta foto me la hice yo cuando tendría... por 19 o 20 años. No recuerdo correctamente. Porque ya empezaban a gustarle las mujeres. Y principalmente, pues, entonces yo rondaba por aquellos campos que he dicho de antes. Y había una mujer que pasaba yo por ella, una niña que me gustaba. Tanto me gustaba que llegó a ser mi mujer. Porque aquello parecía que iba a ser imposible porque ella tenía su novieta y tal y cual. Pero no, no fue imposible. Todo vino como Dios quiso. Yo, cuando era joven, cosa que no sé hacer, ya, pues tocaba la guitarra. Íbamos a los bailes, bailoteos que había, y yo cantaba unas coplas que aquí la gente se bañaba de risa. Fuimos novios más o menos tiempo y que... nos casamos. No nos casamos, me la traje. Me la llevé que era lo que se... lo que existía entonces. Entonces, si es que entonces hablar de bodas, no había dinero, vamos... Ni para días que se echaron unas bendiciones, matar a una gallina. O sea, aquello era una cosa imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. Como si es así, No, no lo que se hacía.